¡Ven con la cadarita, yo soy el lado de la bando Y cuando seca no un día, se la voy a morir ¡Ven con la cadarita, yo soy el lado de la bando! ¡Ven con la cadarita, yo soy el lado de la bando! ¡Ven con la cadarita, yo soy el lado de la bando! ¡Ven con la cadarita, yo soy el lado de la bando! ¡Gracias! ¡Gracias!